Hemos visto en muchas historias populares de cómo la manipulación es usada incluso como una herramienta muy común a favor de los manipuladores. Te muestro algunos ejemplos. En El Lobo de Wall Street. En esta película, el personaje de Jordan Belfort, interpretado por Leonardo DiCaprio, muestra varios ejemplos de manipulación en el ámbito financiero. Utiliza técnicas de persuasión y manipulación verbal para convencer a inversores de tomar decisiones arriesgadas con sus finanzas, beneficiándose él mismo a costa de otros. Andioso. Bueno, la razón de mi llamada, John, es que algo me llamó la atención, John. Tal vez sea lo mejor que he visto en los últimos seis meses. Si tienes un minuto, me gustaría compartir esa idea. ¿Tienes un minuto? El nombre de la compañía es Aerotime International. Es una empresa innovadora de alta tecnología en la zona rural del país. En este momento, John, el intercambio de acciones en el mercado extrabursátil es de 10 centavos. Y por cierto, John, nuestros analistas indican que podría subir mucho más. Tus ganancias por una inversión de 6 mil dólares podrían ser de hasta 60 mil. De acuerdo, hagámoslo. Invertiré 4 mil. 4 mil serían 40 mil, John. Déjame cerrar esa compra y mi secretaria se comunicará contigo para confirmar la cifra exacta. ¿Suena bien, John? Sí, suena bien. Bien. Oye, John, gracias por tu voto de confianza. Y bienvenido a Investor Center. Así de fácil gané 2 mil dólares. Todos me veían como si acabara de descubrir el fuego. Volván a trabajar. Bien. Mucho mejor. Estaba vendiéndole basura a recolectores de basura, ganando grandes cantidades de efectivo. En Memento. En esta película, el protagonista sufre de amnesia anterógrada y es manipulado por diferentes personajes que buscan sacar provecho de su condición. La trama se complica con giros inesperados que muestran cómo la manipulación puede afectar la percepción de la realidad de una persona. En Gone Girl, o también llamada Perdida, esta película presenta un caso extremo de manipulación en una relación de pareja. La protagonista, Amy Dunn, manipula eventos y percepciones para incriminar a su esposo y salirse con la suya en una serie de situaciones retorcidas. La trama muestra cómo la manipulación puede llegar a niveles peligrosos y destructivos en una relación. Más adelante, te diré cinco consejos de cómo puedes evitar la manipulación en tu vida. La manipulación es un tema complejo que afecta nuestras relaciones personales, profesionales y hasta nuestra percepción del mundo. Identificarla y comprender sus implicaciones es fundamental para protegernos y cultivar relaciones saludables. En primer lugar, es crucial entender qué es la manipulación. Se trata de influir o controlar a otros de manera sutil o directa, usando tácticas como la culpa, el chantaje emocional, la mentira o la intimidación. Esto puede ocurrir en diferentes contextos, desde relaciones íntimas hasta entornos laborales o sociales. Hace poco vi una serie documental en donde trataban el caso de maltrato infantil de una menor. Sin embargo, la mamá hacía creer a todos que se trataba de que la menor era la peligrosa en la casa. El papá siempre le creía a la esposa y castigaban a la menor. Años después, él aceptó que siempre fue manipulado por su esposa con sexo. Una de las señales más comunes de manipulación es la falta de sinceridad y transparencia en la comunicación. Las personas manipuladoras suelen ocultar información, distorsionar la verdad o usar medias verdades para lograr sus objetivos. También tienden a exagerar situaciones para generar emociones intensas que les permitan influir en los demás. La manipulación puede tener un impacto profundo en nuestro cerebro y emociones. Cuando nos manipulan repetidamente, nuestro cerebro puede activar mecanismos de defensa, como el estrés crónico o la ansiedad. Esto afecta nuestra salud mental y emocional, generando sentimientos de confusión, inseguridad y baja autoestima. En el ámbito de las relaciones personales, la manipulación puede manifestarse de diversas formas. Por ejemplo, en una pareja manipuladora, uno de los miembros puede intentar controlar las decisiones y acciones del otro, generando un desequilibrio de poder y afectando la autonomía individual. En entornos laborales, la manipulación puede darse a través de la competencia desleal, el sabotaje o la manipulación emocional para obtener beneficios personales a costa de otros. Para evitar caer en la manipulación, es importante desarrollar habilidades de autoconciencia y autoestima. Conocerte a ti mismo, tus valores y límites, te ayudará a identificar situaciones manipuladoras y tomar decisiones conscientes. Te dejo en la descripción del video un enlace sobre autoestima, que estoy seguro te puede ayudar. A continuación, te presento cinco consejos para no sufrir manipulación. Uno. Establece límites claros. Comunica tus necesidades, deseos y límites de manera clara y asertiva. No tengas miedo de decir no cuando algo no te parece adecuado o te genera malestar. Dos. Confía en tu intuición. Si algo te parece sospechoso o no te sientes cómodo en una situación, confía en tu instinto. Aprende a reconocer las señales de alerta y actúa en consecuencia. Tres. Cultiva relaciones saludables. Busca relaciones basadas en el respeto mutuo, la confianza y la honestidad. Evita personas o entornos que promuevan la manipulación y el control. Cuatro. Sé consciente de tus emociones. Presta atención a cómo te sientes en diferentes situaciones. La manipulación a menudo está acompañada de emociones intensas como culpa, miedo o ansiedad. Aprende a gestionar tus emociones y no permitas que te manipulen a través de ellas. Cinco. Busca apoyo y orientación. Si te encuentras en una situación manipuladora y no sabes cómo salir de ella, busca ayuda profesional o consulta con personas de confianza. No enfrentes la manipulación solo. Es importante contar con un sistema de apoyo. En resumen, la manipulación es un fenómeno complejo que puede afectar nuestra salud emocional y nuestras relaciones. Reconocer sus señales, fortalecer nuestra autoestima y establecer límites saludables son pasos clave para evitar caer en su trampa y mantener relaciones auténticas y satisfactorias. Gracias por acompañarme en este tema. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal para crear mucho más temas que sin duda nos ayudarán a crecer como personas. Dale like y comparte este video. Dale like y comparte este video.